¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viajamos al otro lado del mundo y apenas puedo ver que ya estamos aquí. Estoy viendo por la ventana y debo decirles, las playas son increíbles. Es un terreno enorme y plano. Los caminos son abiertos y están listos para todos ustedes. Imaginen esto, autos veloces, sol de verano, carreras impactantes, estilo clásico, días de acción, llantas quemadas, fiestas memorables y animales exóticos. ¡En serio deberían verlo! Simplemente épico. Ahora, pisen el pedal y prepárense para un evento fuera de control en Australia, el Festival Horizon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos, Warren! Era lo único que pedía. ¡Ah, buen día, Kira! ¿Qué dices? ¿Serán los frenos? Tomaremos el Great Ocean Road rumbo a Byron. Por favor, nadie haga tonterías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jefe, la prensa local me pide una foto. ¡Ayúdame! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, Warren. El piloto está listo. Avisa cuando estés preparado. ¡Mira! ¡La línea de meta! ¡Suelten amarras! ¡Qué forma de comenzar la fiesta! Continúa trayendo fans de esta manera y pronto tendremos que pensar en una expansión para el festival. ¡Qué forma de conducir, jefe! Yo soy Warren y vivo por los autos. Sé que tienes un festival que dirigir y carreras que ganar. Y yo soy tu contacto en el taller. Así que cuando necesites cualquier cosa relacionada con autos, ven a verme. Ah, Kira dijo que probablemente te gustaría conducir el Centenario. Estamos comenzando a captar la atención de pilotos invitados de gran renombre. La mayoría quiere una oportunidad para correr contigo. Yo digo que les demos la bienvenida. Hay un piloto a quien me gustaría invitar primero. Encuéntralo, derrótalo en una carrera y entonces podremos firmar a su Drive Atar en tu alineación para el festival. Hola, veloz. Ya calculé tu ruta hacia el área donde encontrarás al Drive Atar. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En 200 metros, mantente a la derecha. Mantente a la derecha. Bueno, esa es una forma de inaugurar un festival Horizon. Todos hemos visto a un vehículo todoterreno antes. Pero nunca a un vehículo todo levantado del terreno por un helicóptero. Al que ven en acciones nuestro jefe y piloto principal. ¡Salúdenlo! Estamos en nuestro lugar y listos para lo que quieras mostrarnos, jefe. Tú probé la adrenalina y yo la música. Así que, chicos, sigan en post con canciones como esta. En 400 metros, gira a la izquierda. Ahí están. Desafía a los Saúl mano a mano. En la rotonda, toma la segunda salida. En 400 metros, mantente a la derecha. Mantente a la derecha. En 400 metros, mantente a la izquierda. Continúa a la izquierda. En 400 metros, mantente a la derecha. Perfecto, bien hecho. Ahora lo añadimos a tu alineación. Mientras más conductores exitosos incluyas en tu alineación, más fans vendrán al festival. Te informaré cuando identifiquemos a otro posible candidato. En 400 metros, mantente a la izquierda. Continúa a la izquierda. Continúa a la izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias! Un Mustang. ¡Genial! El motor con más centímetros cúbicos gana. Te sorprendería la eficacia de esa estrategia. ¿Y una placa personalizada? ¿Resumir tu personalidad en ocho caracteres? El festival Horizon será más grande que nunca. Habrá que expandir el sitio del festival un día de estos. Pero para ello necesitamos fans. Y para obtener fans, te necesitamos en las pistas, corriendo y dando golpes publicitarios. Nuestros scouts del festival trabajan duro para marcar puntos de interés con estos marcadores. Indica una ruta a un marcador y veamos qué encontramos. Quiero cerrar contratos con diversas disqueras y artistas. Pero al final es tu decisión, jefe. ¿A quién firmamos? Block Party. Muy bien. Firmaré con ellos. ¿Quién sigue? Hecho. Firmaré con Horizon Pulse. Relájate y diviértete. ¡Gracias! 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 Que bello lugar para una carrera. Conduce hacia el marcador para comenzar. Muy bien. Tus fans quieren verte correr. ¿Qué tal si comenzamos con una carrera de exhibición? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Jefe, casi alcanzamos el límite de fans. Unos más y podré extender nuestros planes fuera de este festival y conseguirte nuevos juguetes con los que puedas divertirte. ¡Suscríbete! 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 Hola, Veloz. Es una carrera en circuito. Toda sobre asfalto con un número específico de vueltas. ¿Suena sencillo? ¿Suena sencillo? ¿Suena sencillo? ¿Suena sencillo? ¿Suena sencillo? ¿Suena sencillo? ¡Gracias! 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 Los sorteos ofrecen muchos créditos y premios relacionados con autos Incluso puedes ganar autos que son edición limitada en Horizon Hola Veloz, acabo de visitar el sitio del festival en Byron Bay Apenas puedes moverte, hay gente por todas partes Creo que es hora de reunirnos y hablar de una expansión Ven pronto jefe, este lugar está a reventar En 400 metros, gira a la derecha Gira a la derecha ¿Qué tal Horizon? Aquí Amy Simpson, en vivo para toda Australia Con la mejor música durante todo el verano Estarán encantados de saber que ahora nuestro festival tiene su hogar en Byron Bay Todo el lugar tiene ese olor a auto nuevo El nuevo jefe ya echó un vistazo al lugar Y todo está listo para la primera ronda de eventos Chicos, puedo presentir que aquí van a pasar cosas buenas Y hablando de cosas buenas, escuchemos esto En 200 metros, gira a la derecha En 100 metros, gira a la derecha Hey Horizon, yo sé que toda mi gente son conductores extremadamente habilidosos y cuidadosos Pero si quieren destruir algo, tenemos algunos carteles de bonus por todo el lugar Siéntanse libres de hacerlos pedazos De todas formas, no los queremos Seguimos con nuestra selección de canciones de parte de Flow Party y su amigo Speed En 400 metros, mantente a la derecha Mantente a la derecha Llegaste a tu destino Primero Byron Bay Luego Australia Y después... Ah, no, mejor nos quedamos en Australia Me fascina este país Bienvenido al Auto Show Toma un carrito y vamos de compras Muy buen trabajo hasta ahora Kira me dijo que te consiguiera otro auto para el siguiente conjunto de carreras Examina estos y quédate con el que te guste Sé que nos encanta decir que Horizon es solo música y autos Pero sabes, los pintores también se la rifan Algunas de las cosas que pintan deberían estar en una galería Aquí puedes ver algunos de los trabajos que han hecho Y puedes escoger uno para tu auto ¿Qué pasa si quieres ver? 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 Muy bien, entonces este es tu auto nuevo Puedes quedarte aquí y admirar su belleza O si prefieres mejorar su aspecto, avísame Cuando termines, condúcelo al festival Este es el taller Vienes aquí cuando necesitas pintar o mejorar tu auto Solo pasa a visitarme Sé que la pintura sigue fresca en nuestra expansión en Byron Pero creo que vendrían muchos más fans a Horizon Si abriéramos una segunda ubicación para el festival Los scouts me informaron algunos puntos de interés Ya los agregué a tu mapa Indica una ruta hacia el que quieras En 400 metros, mantente a la izquierda Continúa a la izquierda En 200 metros, mantente a la derecha Mantente a la derecha En 400 metros, gira a la izquierda Llegaste a tu destino Hola, Veloz Con la lista de deseos de Horizon Las cosas se ponen un tanto existenciales Si este fuera tu último día en la Tierra Imagina qué auto conducirías y qué harías con él Después toma el auto que dejé para ti y hazlo Luego me agradeces ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fantástico! Los eventos de la lista de deseos ayudan mucho a tu publicidad y te hacen ganar fans. Y admítelos, encantan. ¡Suscríbete al canal! Pero ahora que terminaron la expansión, ¡ya lo tienen! Y en Book Party queremos probarlo cuanto antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!